Porque los ciudadanos deben conocer los planes de gobierno de los candidatos al distrito de Santiago de Cao. Este viernes nos encontramos aquí para dar algunos detalles de lo que será el evento de este viernes a las 7 de la noche en transmisión en vivo, en donde los candidatos al distrito de Santiago de Cao darán sus propuestas y planes de gobierno. Voy a hacer el uso de la palabra a Armando Gutiérrez, él es comunicador social, periodista actualmente de Sol TV y estará en la conducción del evento. También voy a hacer el uso de la palabra al doctor Luis Núñez, el doctor representa a la sociedad civil porque hay varios independientes, personas profesionales, estudiantes, colectivos que también nos están apoyando y nos han ayudado a hacer las bases y él también está en representación de la sociedad civil. Armando Muchas gracias Antonio, buenos días a todos, gracias por su concurrencia. Es una gran oportunidad la que tienen todos los candidatos, en este caso postulan al distrito de Santiago de Cao que van a tener el tiempo y el espacio oportuno para poder dar a conocer sus propuestas a toda la comunidad que va a estar siguiéndolos a través de los medios de comunicación aliados con los que ya venimos trabajando desde hace algún tiempo atrás. Son 120 minutos, dos horas de programa los que se ha establecido, son tres bloques los que ya tenemos programados los temas relacionados con diagnóstico y administración municipal. El segundo tema, el sector salud, actividad política o cada vez que llega el momento de elegir una nueva autoridad pide mejoras, entonces por eso este tema es muy importante. Y el tercero, el problema a nivel nacional, la seguridad ciudadana. Venimos atravesando por una etapa muy complicada, algunas provincias de la libertad están próximas a declarar por emergencia. Lo hemos escuchado hace poco con la visita del ministro del interior en la ciudad de Trujillo y ha señalado incluso que dentro de la provincia de Escope hay sectores determinados en peligro. Entonces aquí el distrito de Santiago de Cabo no es ajeno a ello. Y una última ronda donde se va a considerar la participación de los periodistas, de los comunicadores quienes nos van a acompañar en esta oportunidad. Me siento muy agradecido por la invitación. Venimos colaborando con el proyecto Cumbre desde hace ya varios meses atrás. Esta es una iniciativa ciudadana. Este viernes 26 acá en la Casa de la Cultura, como han reiterado, va a ser una exposición de ideas de los candidatos y esto va a ser un punto importante para que la sociedad civil organizada tengamos un voto informado y veamos qué tan viables son esas propuestas de los diferentes candidatos. Acá no hay un tema de que estamos por un candidato u otro, no. Acá todos van a estar dispuestos a escuchar esas ideas a través de las redes sociales y este voto informado va a ser importante para que la sociedad civil organizada tome la decisión para estas elecciones municipales del distrito de Santiago de Cabo. Vamos con ese tema de la organización. Todas las invitaciones de los candidatos ya se cursaron. Ya tenemos los cargos, las firmas de todos, a excepción de uno, que es el doctor Villarreal, que nos pidió que lo envidiemos por WhatsApp. Ya nos confirmó también. A estas alturas podemos decir que candidatos como me ayudan, por favor, si me olvido de alguno, el doctor Villarreal, el señor Ronnie Fabián, el señor Tomás Rodríguez de APP y el señor Santiago Serna son los que han confirmado hasta el momento. Ellos tienen hasta hoy en la noche para confirmar, los que faltan para confirmar su participación. A ellos se les ha entregado una invitación con las bases que también hemos hecho llegar a ustedes. En esa invitación se dice que ellos pueden ingresar con dos personas. Sin embargo, aquí en la Casa de la Cultura, administrada por la Municipalidad de Santiago de Cabo, nos han dicho que es recomendable que solo ingrese el candidato y una persona más. Vamos a hablar con ellos, o sea, no es creo ningún impedimento, porque nosotros aquí somos invitados. En la Casa de la Cultura no ponemos las reglas. Nos han dicho que para evitar cualquier tipo de inconveniente, bulla, en fin, o algún enfrentamiento, reduzcamos a uno. Vamos a conversar con los candidatos. En todo caso, la idea es que no ingrese al auditorio principal ninguna portátil, simpatizante, ni barra, ni nada por el estilo. Bien, creo que es menester y necesario agradecer a los medios de comunicación que se han sumado. En primer lugar, agradecer a Televalle, que a través de su administración y su gerencia general nos ha dicho que va a dar la señal para que salga el evento a través de sus redes sociales y también a través de su canal. Tele3, el canal Tele3 también está presente. Hemos conversado con Pedro Flores y con las personas encargadas. También, es más, Pedro también va a estar aquí de panelista, lo mismo que Jonathan Cruz, en fin. La idea es tener comunicadores de la localidad. A Sensation también, una productora audiovisual de aquí de la localidad que estará haciendo la transmisión. A Don Ángel Gil también, a los amigos de Radio Sabrosura. En fin, hay varios panelistas que son colegas de la zona que le van a dar el realce al señor César Rodríguez, también de BES TV, que le van a dar realce a este evento. La idea es esa, que sea muy plural, democrático, que estén los comunicadores y que el proyecto cumbre, que en este caso es el ente articulador, o sea, los que estamos organizando, sea solamente un medio para que los comunicadores y sobre todo los candidatos tengan la oportunidad de exponer sus ideas y planes de gobierno. Porque los ciudadanos deben conocer los planes de gobierno de los candidatos al Distrito de Santiago de Caos. Este viernes desde las 7 de la noche, en vivo y en directo. El primer encuentro de candidatos en la exposición de propuestas y planes de gobierno.